Aquí los memes del Clásico Español tras la goliza que Barcelona dedió al Real Madrid las burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Más memes aquí Barcelona golea 5-1 al Real Madrid en el Clásico Español Barcelona humilló al Real Madrid en la jornada 10 de la Liga de España, al golearlo por 5-1 en el Estadio Camp Nou, encuentro con el que el equipo madrileño suma su quinto partido sin ganar. El conjunto azulgrana fue el primero en abrir el marcador al minuto 11, cuando Jordi Alba mandó por el lado derecho de la portería un pase al centro del área, donde Filipe Cobutinho marcó con pierna izquierda. Lee la nota completa aquí gana Barcelona 5-1 Real Madrid finaliza el partido con gran ventaja para Barcelona. Minuto 90. Agregan dos minutos extras al juego. Minuto 83. Luis Suárez anota su triple de la noche. Minuto 80. Entra Mariano y sale Marcelo. Minuto 74. Luis Suárez anota su doble de la noche. Minuto 60. Barcelona estuvo cerca de anotar el tercer gol, pero Luis Suárez disparó y estrelló en el poste en el minuto 50. Marcelo recorta distancias tras un remate dentro del área. Arranca el segundo tiempo de Almohadilla y Clásico inicia la segunda parte del juego. Primer tiempo. Barcelona 2-0 Real Madrid termina la primera parte del partido con ventaja para Barcelona. Tarjeta amarilla para Rakitic minuto 37. Tarjeta amarilla para Rakitic de Barcelona tras cometer una falta en la mitad del campo. Lionel Messi está en la tribuna apoyando a su equipo. Minuto 29. Con penal a favor, Luis Suárez coloca esquinado el balón y da ventaja a su equipo. Minuto 11. Cogutinho culmina una buena jugada y el Barcelona ya gana en el primer tiempo. Balón de fútbol arranca el partido en el estadio Camp Nou Barcelona, y Real Madrid vivirán un clásico diferente sin Leo Messi ni Cristiano Ronaldo 11 años después. Con el Real Madrid fuera de los puestos europeos y su entrenador, Julen Lopetegui, cuestionado, y con el Barça dispuesto a darle una buena estocada a los blancos, llega el Camp Nou un clásico diferente. En la décima jornada de liga, las dinámicas y las percepciones de nada sirven ante un clásico, un espectáculo ante el cual pocas veces vale el estado de forma o las rachas positivas de unos o de otros, ya que, como asegura el tópico, en él todo puede ocurrir. Aquí puedes leer la nota completa.